Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Los Siete Locos. Usted sabe que tradicionalmente, desde hace muchos años, importantísimos investigadores del exterior, académicos, se han interesado en estudiar la Argentina. Es un fenómeno, la Argentina, que llama la atención. Yo traje algunos libros. Acá tengo Joseph Page, Perón, dos tomos que escribió el norteamericano Joseph Page sobre Perón y la época del peronismo. Robert Potash, El Ejército y la Política en la Argentina. Alain Ruquier, el francés, Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina. Ruquier estuvo acá en Buenos Aires la semana pasada presentando su nuevo libro, El Siglo de Perón. Y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Así que vamos a empezar el programa de hoy con esta charla realmente muy interesante. Ensayo sobre las democracias hegemónicas. Ahí lo presentamos. Alain Ruquier, nació en Francia en 1939. Es politólogo, experto en historia de América Latina. Fue nombrado Caballero de la Legión de Honor y en la Argentina, la Universidad de Buenos Aires lo designó Doctor Honoris Causa. Entre sus obras se destacan Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina y Cómo Renacen las Democracias. El Siglo de Perón es su último título publicado. Usted se dedica hace más de 50 años a estudiar Latinoamérica y especialmente la Argentina. ¿Qué lo llevó en esa dirección? Eso es un literario muy complejo. Todavía no he escrito ningún libro sobre eso, pero lo voy a hacer. Está bien interesante este libro. Porque uno ve que es un fenómeno que atrae afuera. Sí, no tiene nada que ver con familia, con experiencia previa y con, digamos, lo que podía despertar el interés por América Latina en la gente de mi generación. ¿Cuál era? La revolución castrista, por un lado, a mí me dejó, me interesó, pero no para pensar que América Latina iba a ser el continente revolucionario y que la Sierra Maestra iba a estar en los Andes. Y lo otro era un poco un sentimiento ecológico de que estaban los hués salvajes, los primeros pueblos, los indígenas, ni lo uno ni lo otro. Por eso me interesé en un país muy moderno, en un país de ciudades, como es el caso de la Argentina. Era la época de Ilia cuando usted empezó. Era la época de Ilia, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando llegué aquí era la época de Ilia y llegué aquí para ocuparme del desarrollismo y entonces del movimiento de Frondizi, ¿no? Y a poco de llegar aquí, fue en agosto del 64, me di cuenta que había dos fenómenos interesantes aquí, que eran la Fuerza Armada y el peronismo. Y la Fuerza Armada porque entre la gente de Frondizi está preparando el golpe del Estado. Y abiertamente, usted se acuerda, ¿no? Abiertamente, con Firmal, Primera Paz, Timerman, Grondona y todo. Esa gente lo estaba haciendo, sí. Así que por eso hice mi gran trabajo después de escribir un libreto sobre Frondizi. El trabajo sobre las Fuerzas Armadas. Hice el gran trabajo sobre las Fuerzas Armadas porque era lo que contaba. Y lo conoció a Perón, yo sé que le hice la entrevista. Lo conoció a Perón, sí. ¿Qué pasó en esa entrevista? Estaba López Rega por ahí. Sí, estaba López Rega, sí. ¿Y qué pasó? Le di algo yo el otro día. Sí, sí, porque le expliqué eso a su colega de la Nación en París. López Rega me arregló la grabadora. ¿No le funcionaba el grabador? Mi grabadora no funcionaba porque yo estaba intimidado por Perón, ¿no? Será por eso. Entonces Perón me dijo, démelo. Y él tampoco porque no sabía de esas cosas. Entonces le llamó a Perón que por arte de verlo que no sé qué, funcionó. ¿Lo arregló? Lo arregló inmediatamente. Algún toque de magia. Algún toque de magia. De ahí que Perón le hablaba a usted solo, estaban los dos solos, pero hablaba como ante un... Sí, exactamente. Desde el balcón de la parte de magia. Sí, sí, claro, como si hubiera 3.000 personas, ¿no? Hasta que pude hacer algunas preguntas precisas que quería. No le gustaba mucho, pero finalmente se portó muy simpáticamente conmigo y contestó mis preguntas. Y pasamos dos horas, impresionante, ¿no? Usted habla de la longevidad del peronismo, 70 años de peronismo. Y dice que es un fenómeno único en el mundo. Creo que sí. Creo que sí que es lo único porque si usted toma grandes líderes de países que conozco y que usted conoce también, que son Francia y Brasil, nadie es turista en Brasil. Y agonista todo el mundo lo es en Francia. Claro. Entonces, no es un punto de división, de oposición, de conflicto, cuando en Argentina todavía lo es. Bueno, usted le dedica un libro de 500 páginas y no es el primer libro que le dedica al peronismo, pero sumariamente, ¿a qué lo puede atribuir? Es muy interesante su mirada porque es una mirada de una persona que conoce mucho el país, que trabaja hace más de 50 años en estudiar Latinoamérica, pero sin embargo, bueno, es una mirada de afuera. Entonces, es interesante para nosotros también. ¿A qué se puede atribuir esa longevidad? Esto es el tema del libro. Claro, 500 páginas para decirlo. Bueno, para decir la cosa de forma muy breve, ¿no? Sí. Muy a menudo cuando se pregunta de afuera, no sé de aquí, pero de afuera, ¿qué es el peronismo? Me contesta, es un sentimiento. Es un sentimiento. Bueno, he tratado de entender lo que significaba ese sentimiento. Significa que la llegada del peronismo, a partir, digamos, de 46, y hasta que desaparece el primer peronismo en 55, ha cambiado totalmente la cultura política argentina. Es eso el sentimiento. El peronismo cambió la cultura política. Este era un país de la primera globalización, un país en el centenario del liberalismo perfecto, del liberalismo total. Un país que se veía blanco. El único país blanco al sur de Canadá, lo que no es cierto, porque en Canadá hay de todos los colores, pero en aquel entonces era la mitología de lo que Perón llamó la oligarquía, ¿no? Las élites que hicieron entre 80 y 1910 la Argentina moderna. Y Perón cambió todo eso. Hizo que el país sea integrado, el país sea menos europeo, más argentino. Y eso fue el cambio cultural y el cambio político de Perón. Lo que le permitió durar, le permitió ser antiliberal, etc. Pero cuando se dice eso es un sentimiento, es cierto, pero hay que entender lo que significa sentimiento. Primer punto, ¿no es cierto? Ahora, usted habla en el libro, hace tú un repaso, desde ese momento, desde antes, desde el año 43 hasta ahora. Y vamos viendo las diferentes etapas. Cómo el peronismo va a cambiar también, ¿no es cierto? Es lo que me interesó. Porque tomé el peronismo como un poco modelo de cierto tipo de régimen que aparece también hoy, en el siglo XXI, en otros países de América Latina y del mundo, ¿no? De Europa también. Usted es gracioso, porque es medio como que estamos exportando un modelo al mundo. No, creo que no es exportación, además no van a pagar tasas sobre eso los demás países. Es la coincidencia de características sociales, económicas y políticas similares o parecidas que hace que surja un tipo de régimen que llamé democracia hegemónica, parecido al peronismo en otros países del mundo. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué caracteriza a la democracia hegemónica? ¿O democracia previsitaria es lo mismo? No, sí y no. La democracia hegemónica es más amplio, porque el carácter previsitario es una de las características, no es la única. De la democracia hegemónica. Sí, esa democracia nace en momentos muy especiales en que hay sectores de la vida nacional que se sienten excluidos. Son las famosas clases disponibles del peronismo, pero que se encuentran en otras partes, en Venezuela, también en Rusia o también en Turquía. Ahora. Ahora, en otro sentido. Son grupos que se sienten no integrados, y en el caso argentino era evidente, por la guerra, por la crisis, por la dominación de una élite muy cerrada. El pacto Roca-Rinzimán significaba que los intereses de la carne de la pampa superaban el interés nacional. Bueno, entonces ocurre una situación de rebelión, en ese momento hubo muchas huelgas, que hace pensar que va a haber una explosión social al final de la guerra, la posguerra. La idea de los militares, que entrevisté a los compañeros de Perón, era la obsesión de la semana trágica de la Patagonia, etcétera, verlo en un momento en que el comunismo acecha, el comunismo está ahí. Entonces, tratar de evitar eso, primero, con un poder autoritario, y segundo, con un estado de bienestar, con políticas sociales progresistas, abiertas, generosas. Eso es el primer punto. El primer punto de partida de origen del peronismo. El segundo punto de partida, como decía, usted es un régimen previsitario, porque son democracia. Y democracia que hacen elecciones porque el líder tiene que tener, a cualquier momento, el apoyo del pueblo. Tiene que haber la unción popular. Es necesario, fundamental, un líder. Sí, claro. Y el líder es un líder carismático en el sentido sociológico de la palabra. Es decir, Weber dice que el líder no es alguien que se elige, sino que es alguien a quien se reconoce cierta gracia especial, cierto poder especial. Y en el caso de Perón es cierto. Estaba en el poder cuando se elige. Estaba ya en el poder, ¿verdad? Vicepresidente, secretario de Trabajo, ministro de la guerra, y eso es la definición del poder carismático. Además, después, ese carisma se infla con la pareja. Con Eva Perón. Eva Perón. Perón cumple, Eva dignifica, es intraducible en cualquier idioma. Solo los argentinos lo entienden. Y de aquí, del carisma y de la dimensión previsitaria, viene la dimensión casi religiosa, lo sagrado, que manipuló magníficamente Perón con la muerte de Eva. Y todo lo que rodea eso, el robo del ataúd, la violación de la tumba de Perón, después, siempre, en ese tipo de regímenes, hay una dimensión sagrada, religiosa. Mire, hablo en mi libro de Chávez, como otro tipo, hay capillas al comandante en Caracas. Usted le ve a Chávez muchas características de Perón, de la primera etapa. Sí, claro, mucha, mucha, y sobre todo esa dimensión religiosa, ¿no? Es San Hugo, ¿no? Casi. Como había Santa Evita, la jefa espiritual de la nación, y todo, toda esa mitología religiosa es importante en ese tipo de regímenes. Ahora, un régimen así, usted dice que hoy se podría dar en Europa por el gran descontento y por una serie de cuestiones. No se hubiera podido dar antes, ¿no es cierto? En Europa, digo. Bueno. Por la fuerza de las instituciones, por la división de poderes más marcada, por una serie de características. Bueno, si miramos Europa hacia el este, el régimen de Putin se parece mucho, porque un país que pierde su carácter de líder, una nación humillada, una nación empobrecida después de Borges y el CIN, ¿no? Con las viejitas que mendigaban en la calle, ¿no? Viene Putin y trata de darle el orgullo nacional, termina con la guerra de Checheña, con el viento de popa y con el precio del barril de petróleo, reparte empleo, suben los sueldos, la gente vive mejor, y Putin tiene un 60% de aprobación. Y, pues, se queda en el poder, con la treta que hace con Medvedev, si pasa a ser primer ministro, etc. Bueno, es un poco negro. Porque la permanencia en el poder es una característica de esos regímenes también, ¿no? Permanecer en el poder. Permanecer en el poder. Los cambios de constitución, reformas de constitución. Porque cuando se trata de un movimiento que se dice revolucionario, o por lo menos refundador, un movimiento que va a reparar los agravios de millones de gente empobrecida, humillada, etc., tiene que seguir en el poder. Y, entonces, se hace la reelección indefinida, como en el caso de Chávez, bueno, que murió antes de ser elegido, bueno, fue elegido y desapareció. Pero en el caso de Daniel Ortega, en Nicaragua. Por ejemplo. Bueno, elegido sin referendo, sin previsito. En el caso de Chávez, hizo un previsito. Porque es un poco una idea leninista, ¿no? Que la historia no puede retroceder. que ese progreso que trajeron los nuevos gobernantes, hay que mantenerlo a toda fuerza. ¿Se le da prioridad a eso y no a la alternancia democrática, a un sistema más institucional? Pero, hay un pero, es que si dejan de ser demócratas, si dejan de considerar que la alternancia que es intolerable, que es, no es deseable, tiene que ser posible. Porque si no, ya es una dictadura y no una democracia hegemónica. Deja de ser una democracia. Aunque se los apoye con el voto. No, no. Si pierden el voto, tiene que ver el poder. Cuando hay una dictadura, el voto no cuenta. Pero hacen todo lo posible para no perderlo. Claro, obviamente. Entonces, puede ser arreglos familiares, puede ser arreglos constitucionales, puede ser una reforma constitucional que permita la reelección. Pero a veces pierden, por ejemplo, en Bolivia, el presidente perdió el referéndum que le permitía una nueva reelección. Sí. Pero en Nicaragua y en Venezuela era, y es todavía, la reelección permanente e indefinida. Entonces, esa dimensión está ligada a la idea que son regímenes transformadores, revolucionarios, aunque transforman un poco y revolucionan un poco fuera del campo político y a veces social, como en el caso de Perón. Usted habla en el libro de peronismos múltiples. Se pregunta, ¿qué es el peronismo? ¿Cuál es la ideología del peronismo? Y ahí, bueno, pasamos de Menem al kirchnerismo. O sea, la característica del peronismo es de no tener ideología. Fuera de algunos principios y algunas ideas, algunos sentimientos, como decía, la nueva cultura política que es antiliberal finalmente, que es estatista. Pero fíjese, pero puede ser antiestatista como en el caso de Menem, ¿no? Pero si usted mira lo que fue el gobierno de Menem, que fue un gobierno antiperonista, con un presidente peronista, hay un estilo de relación con el parlamento, de relación con los partidos, de relación con los sindicatos, que es un estilo totalmente peronista. A pesar de que en el campo social, bueno, hizo una contrarrevolución, ¿no? Contra todo lo contrario de lo que había hecho. Bueno, ¿qué es el peronismo? Es un movimiento que en base a esa cultura nueva, antiliberal al fin y al cabo, cubre todo el escenario político de la extrema izquierda a la extrema derecha, une los contrarios. Chávez hizo lo mismo, con Chávez había gente nacionalista de extrema derecha y comunista, ¿no? Y con Perón un poco igual. Usted lo dijo, es un movimiento, no un partido. No, es un movimiento, no es un partido. Partido parte, parte de ideas contrapuestas a otras. Acá se absorben todas las ideas. él fue un político contra los partidos. Siempre está sobre los partidos, decían que los partidos dividían y que el suyo no era el partido, era un movimiento que unía, unía, es decir, alianza de clases, supresión del conflicto entre intereses, unificación de la nación, organización, la idea de la comunidad organizada es muy peronista. Claro. El peronismo para mí es un camaleón el peronismo, pero es ante todo una caja de herramientas y cualquier presidente puede utilizar cualquier herramienta porque hay tantas en 70 años que eso permite una selección, una opción muy abierta. ¿Cómo lo ve en este momento con un peronismo tan dividido? El peronismo cuando está dividido no gana, es muy sencillo, es así, y no puede utilizar sus valores esenciales que son la unidad nacional, la unidad del pueblo, la unidad de la mayoría popular que por principio es peronista, para los peronistas por supuesto. ¿Y lograrán a usted le parece la unificación? No tengo bola de cristal, no sé de lo que va a pasar, lo único que puede, la única lección del pasado es que el peronismo ha muerto varias veces. Ya ha resucitado, sí. Otra cosa que es llamativa que usted la cita por supuesto en el libro es este tema de que de la democracia para acá hasta el día de hoy ningún gobierno que no haya sido peronista pudo terminar su mandato. Eso demuestra que hay una cultura peronista en el país, no significa que haya mayoría peronista porque pierda las elecciones pero hay una cultura que hace que es muy fácil demostrar que un presidente no peronista va en contra de los intereses nacionales. Pasó con Alfonsín que fue un buen presidente y pasó con la de Arrúa que no fue tan buen presidente que va a pasar con Macri, no sé, de momento ha sido muy hábil y ha tenido éxito. Una cosa notable que usted dice es que ningún presidente no peronista o candidato se pone en contra de Perón. Por ejemplo, en el caso de Macri fue contra el kirchnerismo la campaña pero Macri inauguró un monumento a Perón. En el caso de Alfonsín Alfonsín absorbió votos peronistas. Claro, por supuesto. El radicalismo no tenía la campaña. Lo que fue el escándalo para los peronistas. Otro tema que es interesante usted hablaba recién de la exportación del modelo por llamarlo de alguna manera y si nosotros pensamos en Europa Occidental después de la caída del muro después de al no existir más la Guerra Fría o la Unión Soviética digo las democracias representativas no supieron manejarse con respecto al mercado al mercado global y tal vez ese haya sido su fracaso. Usted plantea en el libro la posibilidad de que un régimen una democracia hegemónica pueda triunfar en países con una larga tradición de democracia representativa en Europa justamente por este mundo porque no han dado respuesta. Es una posibilidad siempre que no se pueda responder a los intereses del pueblo cuando las condiciones han cambiado tanto que no que se sienten desajustados desajustados en la sociedad en que vive ¿no? Este es uno de los problemas ¿no? Si se toma por ejemplo el caso de Francia la señora Le Pen llegó la segunda vuelta y la señora Le Pen viene y es de la extrema derecha pero tiene fuera de su política anti-inmigrante anti-musulmanes tiene un programa social que es el programa del Partido Comunista eso se parece mucho al peronismo Será la hora de los peronismos en el mundo ¿no? Se pregunta al final del libro ¿Por qué no? Es una pregunta Sí, pero no voy a responder porque no tengo los elementos para responder Está bien Sería otro libro digo El momento de 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 recomposición de la geopolítica mundial del del comercio de la forma de trabajar de la forma de evolucionar de las sociedades es un contexto del tipo que permitió el nacimiento del peronismo era un momento de ruptura y estamos en un momento de ruptura también no significa que se va a repetir que hay posibilidades pero bueno ¿qué pasó en Estados Unidos? Muchos muchos comentaristas que conoce América Latina dijeron que llegó un peronista a la Casa Blanca y cierto que las instituciones americanas van a resistir pero el billonario aparece como el defensor de la gente marginada humillada que perdió el empleo y presentando soluciones absurdas irrealizables pero atractivas señores el siglo de Perón se llama el libro lo que hemos hablado acá es mínimo hablado de todo lo que se desarrolla y lo recomendamos de todo corazón es la mirada de un intelectual de una persona que conoce realmente pero además es la mirada desde afuera y eso me parece que es un plus para nosotros muy interesante se ve con gran conocimiento pero se ve desde afuera y a veces ver tanta historia del 43 hasta ahora con tanta lucidez vale la pena la experiencia muchísimas gracias gracias por estar con nosotros muchas gracias ya volvemos gracias